Bienvenidos al canal de Guillex y bueno recuerda código Guillex en la tienda de Fortnite. Hoy sería la última oportunidad de regreso para Travis Scott en la sección de serie de ídolos. Así es ahora o nunca ya no tendría fechas posibles hasta febrero. Veremos si sale hoy junto con los demás ídolos. No es tan probable pero tampoco lo era la salida de Viuda Negra y mira lo que pasó.